¡Ahí a los que abrieron las congas! ¡Ahí a los que pico! ¡Ahí a los que pico! Ahora un tema que hemos hecho hace tiempo pero que hemos retomado y se titula el rubón. Es un rubón. ¡Ahí a los que pico! ¡Ahí a los que pico! ¡Gracias! 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 ¡Olé! ¡Gracias! ¡A vos! 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 ¡Gracias por ver! 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 Buenas tardes. Yo compuse un son, pero que es un son con elementos de la música suramericana, o sea, con la música andina. Y yo creo que es la primera vez que se va a hacer un son andino. Entonces, ustedes dirán, si en algún momento sienten la sensación de mover los pies tan autorizados, y vamos a probarlo, este es un experimento, vamos a ver. Gracias. 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 Gracias.